En M3 seguimos apoyando el stunt, esta vez estuvimos con el club PSR que tuvo una exhibición en el cual Pablo II, vamos a ver. Hola, ¿cómo están todos los televidentes? Bien, muchas gracias. Cuéntanos cuántos pilotos hay en este grupo. En este grupo hay 15 pilotos de la modalidad stunt. ¿Y qué diferencia hay de estos pilotos? ¿Qué diferencia hay? Los principales en los sendos, en giros, cada uno tiene una acrobacia diferente. Qué bien, ¿y qué acrobacia nueva trajeron los participantes para el día de hoy? En este momento, no tan nueva, pero sí es por causa, el lendo con tres personas, el giro con el parrillero montado en las barras, hay mucha diferencia en los relojitos. A cada acrobacia le está intentando hacer algo como un valor agregado. Alejandro, nos cuéntale a las personas de M3, ¿cómo pueden hacer para ingresar a este grupo? En este momento, el problema es que ya vemos alguna cantidad grande de pilotos. Nos pueden encontrar en paisas de Stun Racing, en el momento que hayan cupos, lo decimos por la página. También trabajamos con otros grupos, PSR de la Comuna 13, PSR de la Comuna 2, la Comuna 4, Stun Booms, Colombia Stun. Tenemos diferentes grupos a los cuales pueden entrar. También tenemos PSR clubes, que son los clubes de scooter, diferentes motoclubes de la ciudad. Estamos con un TESO más que nos acompañó el día de este evento, ¿cómo estás? ¿Y tú? Cuéntanos, ¿qué acrobacias trajiste nueva para el día de hoy? Pues para hoy traigo endos, endos sin manos, giros, wheelies. ¿Y hace cuánto practicas? Aproximadamente tres años y medio. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el evento del día de hoy? Ha estado muy bacano, muy buena compañía, muy buena gente, a pesar de que el día ha estado como con ganas de dañarse, pero bueno. Muchas gracias, doy endos. Sí. Gracias. Gracias. Pero mi nivel es muy bueno, gracias a los compañeros de Colombia Stun, Esteban Muñoz y Gabriel López, que han sido mis tutores. ¿Y en qué moto practicas? Yo practico en una Boxer 700 y en una Pulser 180.